La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos, bienvenidos a Obra Total, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza. Estamos leyendo el libro El Profesional, Diálogos, un libro publicado... Es decir, la verdad la gente, que son las últimas veces que estoy vivo. ¿Ah sí? Es decir, la verdad. Bueno, esto lo repite desde hace varios años. Son los últimos 50 años que Menaza está vivo, como un foco. Bueno, este libro ha sido publicado en el año 2020, El Profesional, Diálogos. Aquí tenemos al autor. Tan guapo él. En tres diferentes momentos históricos de su vida. Y aquí la actualidad. Mentira, mentira. No tiene perdón. Y antes de pasar, vamos a compartir. Compartimos, pueden compartir con sus amigos. Están invitados. ¿Cuántos WhatsApp hay aquí? Bueno. ¿Qué chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo es el mundo? ¿El nuestro o el general? No, el general. Pues parece que ha caído la economía de Estados Unidos. ¿Qué? En la primera parte de 2022. Acabo de ver una noticia. ¿Qué dice? No, espera, te lo digo en breve. Yo acabo de leer. Un descenso drástico, fuertísimo. La economía de Estados Unidos se desacelera drásticamente en el primer trimestre. Sí. ¿Ahorita tenés un cenicero, un mechero? Sí. A ver, dámelo. Uy, uy, no puedo más. No puedo más. Y lo que me encantó de Putin es que quiere que le paguen en rublos. Nada de euros ni nada de... Y entonces, en los informativos dicen que Putin es agresivo. Está. Es agresivo. Es agresivo porque no permite otro. Porque quiere que le paguen en rublos. Sí, dicen que castiga a Polonia. Y resulta que es que Polonia no quiere pagarle en rublos. Por eso no le quiere pagar. Ah, por eso, viste, ya... Ya dije que no lo dice. O lo dice en... En fin. En el mercado. Para Europa y para Estados Unidos va fatal. ¿Cómo? Para Europa y para Estados Unidos va fatal. Así, así. Pero para el resto del mundo... Va bien, ¿no? Venezuela está muy bien. Hay que... Forzano a otras alianzas en los países. Luego. Tienen que pagar tres veces más el petróleo. Pero... Ah, sí. Porque es que es la bancarrota de Europa y de Estados Unidos. Oh, Dios mío, qué panorama, ¿no? Que tenemos. No permiten comerciar con Rusia y Rusia tenía un montón de negocios en Europa. Bueno, los europeos... Productos que nos venían... Claro, pero los europeos también hacían un montón de cujinés con Rusia. Entonces, y se tuvieron que ir. Todos los europeos que vivían ahí en Rusia se tuvieron que largar. Es que muy fuerte. Muy fuerte. Y se hicieron un montón de cujinés con Rusia. Y se hicieron un montón de cujinés con Rusia. Claro, europeos, animales. Por obligación. Se tuvieron que ir. Pero bueno, así son las guerras. ¿Qué quieres? Claro. Bueno, por lo menos no han muerto, pero... Y parece una... He visto una información que dice que... ¿Cómo se llama la ciudad esta ucraniana Maripol? Sí. Sí. Pues está libre de los fachas. ¿Cómo? Está libre de los fachas. Ya está en periodo de reconstrucción. Ya han empezado. La gente vuelve a la ciudad. Yo no sé cómo pasa, pero la información que he visto es que Rusia ya ha conseguido liberar el espacio. ¿Ah, sí? Sí. Pero el corredor para que huyan, ¿no? No, la ciudad, ¿no? No, para liberar, para que los... ¿Cómo se llama? Maripol. La Azor, ¿no? ¿Cómo se llama? Azor. Azor. ¿Cómo se llama? Pasos. Pasos. Los... Corredores humanitarios. No, no, los que estaban instalados desde el 2014, que no paraban de ir a por ellos y matarlos, pues están echados. Ya los ha echado de esa sola Rusia. Entonces está libre de los que se habían instalado ahí para bombar esa región. ¿Eran rusos? No, eran... O eran granianos. No, eran ucranianos, pero que los llamaban prorrusos, que hablaban ruso. Entonces los estaban exterminando. Sí. Y Rusia acaba de... Ha defendido. Y ahora se ocupa de hacer lo mismo, pero en Donbass. Y las imágenes que he visto es que ya estaban en proceso de reconstrucción. Bueno, por aquí saludan, Amelia Díez Cuesta, buenas noches. Teresa Poi, buenas noches. Carlos Latorre, ya estáis en vivo y en directo. Y dice, buenas tardes Virginia, saludos desde Barcelona y lo haces extensivo al Maestro Menaza y a todas las componentes del Grupo Cero Televisión. Gracias. La noticia de mi muerte inminente ha convocado a la muchedumbre. La noticia de mi muerte inminente ha convocado a la muchedumbre. ¿Cómo? Estamos a punto de terminar el libro. Estamos en el diálogo 118 y son 134. En la prostitución vulgar y en la muy elevada... ¿En la qué? En la prostitución vulgar y en la muy elevada, el sexo es una mercancía. Se compra con dinero. Después, también existen los enamoramientos y las fugas. ¿Los enamoramientos? Y las fugas. ¿Y usted cómo sabe tantas cosas de la gente de dinero? ¿Tuvo alguna vez mucho dinero? Sí, claro. En tres oportunidades bien aprovechadas. Todavía hoy vivo y me divierto con ese dinero. Pero entonces nunca dejó de tener dinero. En un sentido general, siempre tuve mucho dinero. Pero a veces era egoísta. Mezquino. A veces era egoísta. Mezquino. ¿Usted hubiera preferido repartir el dinero con toda la gente que estaba a su lado? Eso fue lo que hice. Pero de cualquier manera, a veces fui egoísta. Mezquino. ¿Puede darme un ejemplo? ¿Al menos uno? Sí. Cuando alguna mujer le da mucho valor a mi eyaculación, generalmente en esos casos llego al orgasmo, pero sin eyaculación. Me puede dar otro ejemplo, pero más sencillo, que se entienda. ¿Cómo, cómo? Me puede dar otro ejemplo, pero más sencillo, que se entienda. Yo con mi dinero mantengo comida, casa, estudios y diversión a más de 30 personas, pero solo a 30, que son pocos comparados con todos los que necesitan. Mire, señor, que el dinero que usted gana con su trabajo lo utilice para mantener a 30 personas, eso no puede hacerlo un hombre egoísta mezquino. Me pido perdón, señorita, por haberla confundido con mi pedantería. Ahora tengo que retirarme a mi tarea. No importa, ya nos volveremos a ver. Adiós. Sí, hasta pronto, señorita. Ha sido un placer conocerla. Ella caminaba lentamente en dirección a Cibeles. Mientras caminaba, hizo tres llamadas telefónicas. Diálogo 119. No quise recordarle su edad. Intentaba que usted tuviera en cuenta sus obligaciones. ¿Qué pasa ahora? ¿Acaso yo tengo alguna obligación? Espero que pueda dar alguna explicación del delirio que ha construido a mi alrededor, donde yo siempre aparezco como más grande y poderoso. Cuando yo le dije que en realidad yo soy un pequeño niño enfermo abandonado en una playa. Ahí, en ese vacío hasta de nada, ahí los hombres sienten angustia. Los hombres sienten angustia. Acertó. Yo ahí siento angustia. ¿Vio? No, no la he visto nunca. Solo alcanzo el nivel de sentir. De sentir la angustia. Diálogo 120. Hay un cenicero. ¿Ven un cenicero ustedes? Aquí. Cruz. Relato. Oye, nada, nada. La alegría del hogar. ¿Puedes repetir lo de la angustia de nada? Ahí, en ese vacío. Usted le ha vio la angustia y el otro le dice no, la asertís solo. Ah. Relato. La alegría del hogar. No sé, últimamente, ¿qué te pasa que no tienes deseos? Tengo deseos, pero tengo una irritación que no me permite por el dolor tener erección. Lo que nos faltaba. El único hombre de la casa impotente. Impotente tu padre que está muerto. Perdón, no quise decir tanto. Diálogo 121. Sí, estamos leyendo El Profesional. Diálogos. Por momentos siento que no debo escribir de estas cosas. Ellas me aman porque hasta aquí guardé silencio, tal cual un místico o un integrante de alguna mafia. Comencé a interesarme por las mujeres a los 18 años. El psicoanalista que me permitía psicoanalizarme, estábamos en un grupo psicoanalítico. Yo en esa época fumaba cigarrillos negros, fontanares. Eran fuertes. Eran fuertes. Quise fumar y convidé al otro hombre del grupo. En esos momentos grupales estábamos hablando de abortos y esas cosas. El analista dijo, claro está, mirándome a mí, en tono de pregunta. ¿Conversación de hombres? Y en verdad, yo había producido una simultaneidad interesante. Cuando decidí fumar, fue en la mitad de la conversación mencionada que convidé a mi compañero de grupo. Y ni se me ocurrió invitar a las mujeres. Cuando el doctor dijo, conversación de hombres, yo sentí que me había interpretado psicoanalíticamente. Ya en esa época yo amaba a las mujeres, pero a partir del día de la interpretación, comencé a estudiar a las mujeres, ya que lo que me había dicho el doctor era muy sencillo. ¿Usted cree que existen conversaciones para hombres y conversaciones para mujeres? En mi conducta se manifestó, también para mí, cierto recelo para con las mujeres, una cierta desconfianza. Hacer el amor con las mujeres, bueno, no está mal. Pero hacer otras cosas yo, a los 18 años, no lo tenía elaborado. Mis relaciones con las mujeres, antes de la interpretación, eran amables pero distantes. Nunca quería, a los 18 años, conocer el modo de pensar, de sentir de una mujer. Había que divertirse y la mujer, en general, es fabulosa para la diversión. Con el correr de los días, me di cuenta de que la mujer, también, es fabulosa para la tristeza. Diálogo 122. 11 de febrero de 2016. ¿Usted todavía ama a su madre? Me sorprende mucho su pregunta. No trate de escabullirse, es sencillo lo que le comento, sin rodeos. ¿Ama o no ama a su madre? Mire, señor, mi madre murió hace 24 años, nunca me acuerdo de ella. Basta de excusas, ¿ama o no ama a su madre? Tengo que decirle que no, en este momento de mi vida, no amo a mi madre. ¿Y qué momento está viviendo? ¿Y qué momento está viviendo que es más importante que amarla a la madre? Insisto, mi madre está muerta y yo estoy casado y tengo hijos. ¿Y qué? ¿Acaso vivir con una mujer y tener hijos le inquieta amar a su madre? Bueno, ahora amo a mi mujer, a mis hijos. Eso está bien, pero la madre no muere nunca, vuelve siempre. Lo más saludable es amarla. Diálogo 123 Psicoanalista, en off. Tengo muy pocas energías para realizar lo que debo realizar y que, en algunos casos, me gusta realizar. Mujer, me gustaría estudiar psicoanálisis. No sé si ser psicoanalista, pero estudiar, de eso estoy segura. Mujer, silencio del psicoanalista. Mujer, todos mis estudios y prácticas de trabajo no tienen nada que ver con estudiar psicoanálisis. Silencio del psicoanalista. Psicoanalista, sí, por favor, en voz alta. Mujer, no es que lo esté diciendo en voz baja, no estoy diciendo nada. Psicoanalista, podemos continuar la próxima. No estoy diciendo. Mujer, ¿a usted le parece que tengo que seguir viniendo? Psicoanalista, sí, por supuesto, su tratamiento recién comienza, debe darse algún tiempo. Mujer, conmigo siempre soy muy exigente. Psicoanalista, y conmigo no le digo nada. Silencio. Psicoanalista, continuamos la próxima. Diálogo 124. El psicoanalista, hombre bien vestido y elegante, le tiende la mano y dice, psicoanalista, buen día, señor presidente. Presidente, buenos días, doctor. Hoy lo necesito. Me desperté angustiado a las seis de la mañana y ahora, casi medio día, sigo angustiado. Psicoanalista, lo escucho, lo escucho con atención. Presidente, tengo mucho miedo que me dé algo grave al corazón y además me siento desprotegido. Psicoanalista, ¿quién lo abandonó? Presidente, Elisa y Mariel. Psicoanalista, ¿las dos juntas? Presidente, ellas se aman y se van de mi lado buscando la libertad. Psicoanalista, si hubiese aprendido a sustituir, estas cosas duelen muy poco, casi nada. Presidente, eso será fácil para usted, pero quiero informarle que yo nunca pude separarme de nadie ni de nada. Psicoanalista, psicoanalista, qué peso, las nuevas relaciones sienten esa cruz, su pasado, que les aprisiona y les aprisionará. Presidente, ahora algo entiendo cuando dicen que van a buscarse la libertad. Psicoanalista, está bien por hoy. Continuamos la próxima. Muy buena. Diálogo 125. Protagonista, poder o no poder son en definitiva dos estados de ánimo. Y si poder o no poder es permanente, podemos hablar de neurosis obsesiva. El hombre en los comienzos del tiempo estableció que puedo se resolvía en la acción. Así que cuando puedo o no puedo, no me permite ninguna acción, la enfermedad que padezco es grave. Puedo contraer cualquier enfermedad orgánica. Narrador, cuando no le pagan por su trabajo, ha dejado de ser un trabajador para transformarse en un esclavo. Techo y comida asegurada, lo necesario para que vuelva al trabajo. Protagonista. Hacer las cosas como yo quiero es imposible. Todas las personas, y a veces son muchas, que se acercan al proyecto, lo modifican. Y cuando no modifican nada pero hablan, cuando se van, yo algo modifico. Mi proyecto, el proyecto primitivo, ya no existe. Si tolero que se comience de esta manera, habrá proyecto, habrá película. No hay nada del exterior, ningún problema en la realidad. Fue una voz interior. Voz interior. Don Miguel, o cambia algunas cositas de su vida, o muerte prematura. Hubo un silencio, y después la misma voz interior agregó. Voz interior. Esta vez espero que haya entendido los sentidos de mi frase. Es su última posibilidad. Protagonista. Ahí fue donde sentí algo así como un escalofrío desde los pies a la cabeza. A veces pienso que realizo más tareas de las que se me atribuye. Otras veces que no realizo ninguna tarea. Narrador. Son dos frases falsas. No quiere saber la realidad. ¿Eh? Jódese. Se psicoanaliza, pero no habla. Y cuando habla, habla de cosas estudiadas o lo que le pasó en la realidad ayer o la semana pasada. Sus equivocaciones, sus equivocaciones, sus lapsus, eran la única pista que ponía de sí para su propio psicoanálisis. El psicoanalista hacía lo que podía, que era muy poco, mas un día tuvieron algo así como una discusión. Diálogo 126. Diálogo 126. Paciente. Si usted comenzó su curación, si usted comenzó su curación, ya hablo. Paciente. Sí, pero muy poco con todo lo que le pago. Psicoanalista. Mire. Sí, pero no hay problema. El dinero, comparado con su enorme fortuna, no es mucho dinero, y varios de sus síntomas desaparecieron y sin hablar. Paciente. La pregunta, doctor, es, ¿qué se modificará definitivamente en mi vida si se la cuento justamente a usted, que es un especialista? Psicoanalista. Por hoy es suficiente. Podemos continuar la próxima. Diálogo 127. Hombre, ¿por qué la elegí a ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su arte que se... No, porque la elegí. ¿Por qué la elegí a ella? Por su arte, que se parece a mi arte. ¿Por el dinero que no tiene? ¿Por qué la elegí a ella? ¿Por su belleza? Tal vez su edad. Con el tiempo será una gran pintora. ¿Y yo seré su maestro? Ella interrumpe diciendo, mujer, ¿y si fui yo la que te eligió a ti? Hombre, así las cosas cambiarían. Yo comenzaré a gozar, yo comenzaré a gozar y ella tendría que pensar qué hizo, qué está haciendo con su vida. ¿Por qué me ha elegido a mí? ¿Por qué? Ella no contesta. Le da un beso y le dice, mujer, por hoy está bien. Bueno, psicoanalista, a sus espaldas. Continuamos la próxima. Diálogo 28 Narradora Hablan de las próximas décadas entre los tres y se quedan los tres muy contentos. Las próximas décadas. Mujer joven, no te piden nada, ni siquiera fidelidad. Él me trata con mucha delicadeza y ella es cariñosa. Soy feliz. Narradora Era tan feliz que se atrevió a pedirles dormir en su casa. Le dijeron que sí, que podía y le metieron en una pieza algo pequeña a tres metros del dormitorio matrimonial. De una u otra manera vio todo lo que pasaba en esa habitación hasta que él comienza a pegarle con sus manos abiertas en las nalgas. Ahí no aguantó más y entró a la habitación y preguntó, mujer joven, ¿pero qué están haciendo? Y me contestó la mujer, ella, te estábamos esperando. Narradora La frase hizo el efecto tal vez esperado por ella. Mujer joven Me tiré sobre la mujer y comencé a besarla desde la cara hasta los pies. Ella maniobró mi cuerpo para que quedaran enfrentado. Yo miraba alternativamente sus ojos y su boca. Mi culo quedó al descubierto para el lado donde él esperaba su oportunidad. Lo hizo de tal manera que yo gocé como nunca. Ella atribuyó mi goce al beso que nos estábamos dando y yo no le dije nada. Dentro de unos años ella se enteraría de todo y vendría a conversar. Lo primero que me dijo fue, ella, yo gocé por primera vez de una manera espléndida la tarde que se introdujo en mi culo. Ahí, esa tarde fue donde gocé como nunca y ahí fue donde quise vivir con él. Mujer joven A mí me pasó lo mismo. Ella, ven a vivir con nosotros. Mujer joven ¿Con los dos? Ella, bueno, con los dos. Mujer joven Acepto Cuatro días por semana. Os amo. Narradora Ella contestó rápidamente. Ella, yo también. Narradora Él dudó. La miró de arriba abajo y dijo, él, a mí me parece que yo te deseo. Narradora Ella se puso muy contenta, muy contenta. Se abraza al cuerpo de la mujer joven y le dice, ella, te amo, te amo. Mujer joven Yo me arreglé la ropa que se había desarreglado en el abrazo y le di un beso en la frente. Y ella me dijo, ella, gracias. Narradora Cuando se enfrentó con él, le dio un beso grandioso en la boca y salió de la casa corriendo. Ya en la calle y caminando tranquilamente, mujer joven, soy feliz. Ella me ama, él me desea. Entre los dos pueden hacer de una desgraciada como yo, una mujer feliz y con algo de dinero. Mañana volvería, pero tenía un miedo, un único miedo, quedarme a solas con uno de los dos. Él o ella me daban el mismo miedo. Ella porque me amaba y él porque me deseaba. Si consigo dormir bien esta noche, mañana veré todo con serenidad, con una mayor claridad que ahora no tengo. Soñé toda la noche que era bella y feliz. Pero antes de levantarme, soñé una especie de pesadilla. Me dejaban sentada en el banco de una plaza y se alejaban de mí dándome la espalda. Yo intentaba correr detrás de ellos, pero no me podía despegar del banco. Me desperté con angustia y sonó el despertador. Ya en el baño duchándome me dije, si me abandonan, me muero. Sonó el teléfono. Eran las 7.30 de la mañana, pero igual atendí. Mujer joven. Sí, dígame. Él. Hola nena, te llamo para preguntarte si hoy vas a venir a casa. Mujer joven. Sí, claro. ¿Desde qué hora puedo ir? Él. Si estás vestida, puedes venir ya mismo. Mujer joven. Gracias, gracias, gracias. Narradora. Narradora. Colgó el auricular temblando y comenzó a vestirse rápidamente. Pantalón ajustado y blusa con flores muy transparente. El pelo suelto y zapatillas deportivas. Salió de su casa y fue corriendo hasta la casa de ellos. A 30 manzanas de su casa, es decir, a solo 3 kilómetros. Llegó algo agitada. Ellos la esperaban en la puerta. Ella. ¿Has venido corriendo? Mujer joven. Mujer joven. De ninguna manera. He venido corriendo sin parar. Estoy algo agitada. Necesitaría un vaso de agua. Narradora. La hicieron pasar a la casa y mientras él la sentaba en un sillón confortable, ella fue por el agua. Bebió el agua de la botella con frenesí. En el primer trago, media botella. Y dijo, mujer joven. Ya me siento bien. Muy bien. Estoy contenta de haber venido. Él. ¿De haber venido corriendo? ¡Eh! De haber venido a vuestra casa. Ella. Entonces, ¿has venido a estar con nosotros dos? Mujer joven. Sí, claro, con los dos. Y tenía miedo que alguno de los dos no estuviera. Silencio fuerte. Se miran unos a otros. A las chicas estas brasileñas, ¿cómo es que se llaman? Mara. ¿Qué? Mara. Mara Bellini, ¿no? Sí. Que estoy encantado con... Me llegó el libro. Estoy encantado. Entonces yo le mandé a preguntar. Estaba encantada porque yo le había regalado el libro o estaba encantada después de haber leído el libro. Lo del culo de la mujer hay que estudiarlo, ¿eh? Sí. Yo tengo un relato donde la chica, después de la chapa en el culo, le dijo, ahora sí sos mi amo. Ajá. Hay que tener culo a por eso en este... El culo... ¿Qué? El culo. Digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Gracias. Eh... ¿Ves? ¿Seguís? Ya, sí. ¿Seguimos? Sí. Está la señalada de esa escena, ¿no? La que leímos recién, ¿no? ¿Qué dice? Sí, está filmada esa escena que hemos leído. Que yo sepa... ¿Cómo? No, lo del culo, no. ¿De qué? Que era como una secuencia cinematográfica, dijo Norma. ¿Qué cosa? Que al leerla la vio. Entonces dice... ¿Pero cuál? Esta que acabamos de leer. Entonces dice, está filmada, pero creo que solamente en su cabeza. ¿Qué recuerda la del medicamento, no? A la última del medicamento. Puede ser. Diálogo 129. ¿Qué hago? Estamos por terminar. Psicoanalista. Sí, la estoy escuchando. Paciente. Estoy desesperada. Creo que me he enamorado de dos personas. Un hombre y una mujer que viven juntos y que tienen 20, 25 años. Más que yo. Psicoanalista. ¿Sus padres? Paciente. No me venga ahora con eso. Psicoanalista. Continuamos la próxima, por favor. Mientras la paciente se levantaba del diván. Paciente. Nada de por favor. Usted me ha hecho un favor. Mi madre tiene 50 años y mi padre 55 y yo 30. Ella me lleva 20 años y él me lleva 25 años. Psicoanalista. Usted los vivía como sus padres, pero no son sus padres. Paciente. Gracias, doctor. Diálogo 130. Narradora. Ya en la calle corriendo hacia su casa se repetía. Paciente. No son mis padres, no son mis padres, no son mis padres. Esta noche dormiré tranquilamente y mañana estaré como una rosa. Diálogo 131. Narradora. Volvió a darle las gracias al doctor y se quedó dormida. A las nueve y media de la mañana llamaron a la puerta. Antes de abrir, preguntó. Mujer joven. ¿Quién es? Madre. Tu madre, nena, tu madre. Mujer joven. Hola, mamá. Narradora. Y ahí en la puerta le dio un abrazo muy cariñoso y cuando se separaban su madre le pregunta. Madre. ¿Dónde has estado todos esos días? Mujer joven. Mamá, por favor. Narradora. Su madre le dio un beso en cara mejilla y salió de la casa. La mujer joven se quedó pensando que a lo mejor su madre necesitaba hablar con ella unas veces por semana. Más veces por semana. A los diez minutos suena el teléfono. Era su madre que le dijo directamente. Madre, me haría bien verte y hablar contigo más veces por semana. Mujer joven. Sí, madre, yo estaba pensando lo mismo. Nos vemos pasado mañana. El viernes a las diez. Madre. Gracias, hija. Me has hecho las cosas muy fáciles. Hasta el viernes. Y contestó Mara. ¿Quieres que te diga? ¿Qué? Mara, que contestó a la pregunta. ¿Sí? Sí. Sí. Dijo los dos. Lo estoy leyendo. Me admiré cuando lo encontré en el jardín de la casa donde vivía y por suerte no había llovido, lo que lo mojaría. Cada regalo de mon me hace sentir ligada al grupo, ya que hace mucho que diluí el grupo que tenía acá en el 2009. ¿Qué dijo el grupo que tenía aquí? Que se diluyó en el 2009. Diálogo 132. Paciente. Cuando para ella era fácil, para mí era muy complicado. ¿Habrá pasado siempre así entre mi madre y yo? Yo haré lo que ella me pide, pero cuando aparezca una verdad, se la diré. Psicoanalista. Hablar con los padres es mucho mejor que acostarse con ellos. ¡Aaah! Paciente. ¿Usted a veces sale con cada cosa? Psicoanalista, continuamos la próxima. Claro, toma. Muy bien, eh. Diálogo 133. Mujer joven. El doctor me había hecho el bien una vez más. Yo no podía ni acercarme ni hablar con mis padres. Por mis propias fantasías sexuales. Y desde hace unos meses puedo acercarme y hablar con ellos de temas diversos. El psicoanálisis es maravilloso, pero hay que tener alguna paciencia. Estos decides me acompañaron hasta la casa de mis amores, pero ni a ellos les diría que son mis amores. Diálogo 134. Narradora. Le abrió la puerta una mujer de su edad y muy bella. Le dio un beso en cara a Mejía y le dijo que ella estaba en su sesión de masaje. Masajista. Yo soy la masajista. Mujer joven. ¿Puedo ir con usted? Masajista. Sí, claro, ¿cómo no? Narradora. Y cuando abrió la puerta, pudo ver a ella boca abajo semidesnuda. Y la vio bella. Y fue y la besó en el cuello. Ella. Nena, ¿qué haces aquí? Mujer joven. Vine a ver cómo te hacen masajes. Ella. Bueno, si lo soportas, puedes quedarte. Mujer joven. ¿Soportar qué? Ella. El modo en que Ruperta me hace los masajes. Ruperta. Ruperta me hace los masajes. Es del medicamento, ¿no? Ruperta. Sí. Narradora. Ruperta mientras tanto se puso una especie de aceite en las manos y lo esparcía por todo el cuerpo de ella. Todo el cuerpo. Ella comenzó a gozar y dijo. Ella. Ruperta, deje a la nena que me toque un poco. Narradora. Sus palabras tuvieron sobre la mujer joven un poder incalculable. Mujer joven. Me desnudé. Y me monté encima de ella. Y me movía y me movía. Y yo gozaba. Y Ruperta. Ruperta comenzó a besarme las nalgas y yo me puse a gritar de goce y ella, ahí, tuvo su orgasmo. Yo el mío y Ruperta el suyo. Fuimos felices. Narradora. Salieron a la calle cada una por su cuenta. Ruperta para un lado y ellas dos caminaban hacia el bar de la esquina. Entraron y pidieron una cerveza para cada una. Ella, después del primer sorbo, preguntó. Ella. ¿Te gustó lo que te hizo Ruperta? Mujer joven. Sí, mucho. Pero más me gustó que tu orgasmo fue exactamente cuando ella me estaba penetrando. Ella. ¿Qué? ¿Nos corrimos en el mismo momento las dos juntas? Mujer joven. Podrías decirlo de esa manera, pero la presencia de Ruperta facilitó las cosas. Y ella también se corrió junto con nosotras dos. Ella. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es casi una brujería. Mujer joven. ¿Qué? Tres mujeres gozando y teniendo el orgasmo, las tres al unísono. Ella. Los teóricos del sexo dicen que eso no puede ser. Mujer joven. Esos teóricos son hombres, ¿no? ¡Aaah! Ella. Sí, claro. Son todos hombres. Mujer joven. ¿Y tú crees que algún hombre puede saber lo que le pasa a una mujer? Uy, no, yo. Ella. Visto así, si no fueran científicos, tal cual hombre, seguro que reprimirían. Y reprimen a las mujeres. Mujer joven. Hoy la nena eres tú. El hombre deja su marca de masculino en todo lo que hace. Cuando le toca decidir, decide siempre en contra de la mujer. Muy bien. Ella. Entiendo. El orgasmo es nuestro. Y nadie debe penetrar ese misterio. Mujer joven. Algo así, muy parecido. Ella. Ahora sí que no lo entiendo, mujer joven. Es que en cada mujer es diferente. Y además el misterio de la mujer es misterio también para la mujer. La mujer puede hacer nacer una ilusión y hacer morir una ilusión. Pero ella no tiene conocimiento sobre ese saber. Si se deja llevar, acierta. Si se resiste mucho, falla. Bueno, vale. Si se resiste mucho, ¿qué? Falla. ¿Se termina? Falla. Falla. Y se termina. ¿Se termina el libro ahí? Y se termina el libro ahí. Bueno, vale. ¿Está bien? Está muy bien. ¿Qué tal? Está muy bien. Es un librazo este, ¿eh? Sí. ¿Quién podría escribir esas cosas sino tú, no? ¿Cómo? ¿Quién podría escribir esas cosas sino tú? No, no me digas, no me digas. Ay, qué dicho. Bueno, ¿cuál empezamos la próxima vez? ¿Cómo? ¿Por dónde seguimos? ¿Después del profesional? Sí, para seguir haciendo entrevistas, ¿no? Ah, bueno. Uno de entrevistas. Hemos leído alguno ya, ¿no? Hace mucho. Entrevista 2002, va a ser, ¿no? Podríamos empezar con ese, sí. Bueno, pero el viernes que viene. El viernes que viene. El viernes que viene. Muy buenas noches, Eza. Bravo. Y seguimos, y seguimos entonces el viernes. Chao, chao. Chao. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.